Bueno amigos, así como lo ven, buenos días, aquí está don... Bueno, el conocido como el giote, pues aquí llegó temprano y pues nos viene a suplicar porque él no tiene semilla ni veneno para almón, según me está diciendo, y en la forma que viene, pues la verdad que yo no sé cómo le hizo para venir en la moto, pero apenas dice él que viene llegando, pues ya te caíste una vez, va a aguantar la moto, ya me cayó una vez, pero lo que hago es levantar la canilla para que no le pude echar peso, mejor caer amontonado por allá y no meter la otra canilla para que no me... Vos, pero no había alguien que te trajera pues? No había nadie. Solo vos venís? Solo yo. Pues, pero para arrancar la moto, ¿cómo le vas a hacer ahí? Para arrancar la moto solo la puedo decir, ¿ves? Ya arrancó, güey. Estás jodido, buen giote. Ahora, ¿para montarte? Para montarte, ¿cómo le haces? Montarte. Solo agarrarle un poco la moto ahí en frente vos, porque a veces... Pero si nadie te ayuda. ¿Cómo que aquí ya tengo la velocidad? Podrías estar dando la moto a la moto, no me gustó la comida. ¿Cómo lo voy a agotar toda la fuerza? ¿Cómo lo voy a agotar toda la fuerza? ¿Cómo lo voy a agotar toda la moto? ¿Cómo lo voy a agotar toda la moto? ¿Cuidado vos que te va a pasar llevando a vos también? Mira vos, que boliase aquel. ¿Cómo lo voy a agotar? ¿Estaba bueno? ¿Estaba bueno? ¿Para parar? ¿Para parar? ¿Con una canilla siempre? Sí, con una y con la otra ya pongo la muleta aquí para... A sostener, para bajar la pata. Ahí abajo la pata ya... Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Aquí no? Bueno. Entonces vamos a llegar a la casa y vamos a ir a ver cómo está tu trabajo y... Para luego, pues... A ver si alguien te ayuda, va, entonces... Para que vean este video. Eh... Vamos a ir entre un momento, vamos a llegar y nos esperas por ahí. ¿Vas a estar trabajando, ah? Ahí tú, en la casa. ¿Estás sembrando? Sí. Ah, va. Entonces vamos a llegar por ahí y vamos a ir a... A echarse una mano. Está bueno. Bueno, pues... Bueno, venimos llegando aquí en de Don Héctor. Aquí está trabajando. Lo venimos allá trabajando. Como lo pueden ver, amigos. Aquí... Es donde él está sembrando. Se mira que tiene maleza, pero yo creo que... Este se va a echar una fumigada. Ya le echaron una. Se ve que está quemado el monte. Pero... A la vez, acá es alambiente. Este... Es que las piñatas... Las llantas... Que no... Que no... Que no... Que no... Bueno, como lo pueden ver, aquí... Empezó a trabajar... Don... 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 Don Héctor. No, vos. No, vos. No, vos. Te lo juro. Mira vos, cabal, te venimos allá trabajando aquí. ¿Y qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Con la mano. Esta mesa coja, vamos a ver si puedo sembrar yo. Ja, así cuesta sembrar vos. Vamos a ver cómo le haces. Dale la coja primero. Quiero ver cómo le hace aquel, porque... Hay personas que... Quieren ver cómo... Cómo trabaja Don Héctor aquí. ¿Me la habías echado ahí, por vos? No. Sí, es fuerte. Sí, hay que salga de cuatro, gran. Sí. Ah, pero así te cuesta un poco, vos vos. Así no le abunda. Así no abunda. Así no abunda. ¿Y cómo haces para menear la pita? Me siento. Jalo una estaca, me siento allá. Y luego jala la pita. Meneo una pita y después meneo la otra. Bueno, como lo pueden ver amigos, aquí Héctor pues la verdad que le arruinó la carnilla. No lo aguanta echar pesor, entonces él quiere sembrar su milpita. A este cuadrito que se ve aquí nomás. No sé cuántos surcos le caben, pero sí le caben algunos varios. Y venimos aquí con él a verlo, pero como lo pueden ver... Hace ratito empezaste, vos. ¿Cómo cuántas horas empezaste ya? Hace rato empezaste. Ya, aquí con este tempranito. Tempranito. Ya llevas en 0, 1, 2, 3, 4, a los de 5 surcos vas ya. Sí, 5 surcos. Dale a aquel un rato que te ayude ahí, porque nosotros no sabíamos si sembrano estabas. Ya había traído mi cojo. Pero sí está duro el terreno. Sí está duro. Vamos a ver cómo estaba. Es seleccionado. Ah, sí, para aquellos que ven la semilla, bueno lo que yo sembrillo le eché, bueno la pintura venía rojo. Pero este no es que sea maíz, creo yo no que es un maíz mexicano. Lo que pasa es que así está pintado de ese color. Para fumigar, tres días hice aquí para fumigar. ¿Tres días hiciste para fumigar aquí? Sí. Ya le habías echado esa bata. Ya. ¿Pero y cómo lo hiciste? ¿Con bomba o qué? Con bomba. ¿Y te la aguantaba a echar? Sí, la ponía arriba en la pila y la llenaba y ahí me la echaba, ahí me venía. Pero solo ahí sí usaba las dos muletas. Nomás pegaba un tramo de aquí para empezar vos y me paraba, seguía fumigando otro tramo así. Solo daba una vuelta para allá y otra para acá y un pedacito para allá fumigaba con una bomba. Cuatro bombas le tiré a esto. ¿Cuatro bombas? Sí, cuatro despacito porque no podía caminar. Sí, bueno, así como estás. Vos quieres ganar porque yo ya trabajando voy a más cuidado también porque se puede, un sacátaro pues. Sí, me está doliendo, me está doliendo bastante aquí. Y aquí ves que estoy volviendo inflamado. Me está doliendo. Ahí lo tienes hinchado. Sí, y aquí. Me está doliendo de tanto andar así. Yo digo que mejor no le pongas tanto ejercicio a la cara. Es cierto, hay que darle ejercicio pero no demasiado. No más así, ¿vale? Ajá, no mucho. En cambio yo como no puedo hacer otra cosa más que eso. ¿Y un familiar tenés para que te viniera a fumigar? O que te echara la mano puede alguien. Aquí no le ayuda a ninguno porque a mi viejo le dije yo que me viniera a fumigar cuando me andaba fumigando. No vino. Ajá. Si no es que no les paguen, no. Sé que pagado quieren. Pagado, todo. Sí, ¿de dónde voy a sacar yo si ni para mí tengo? Sí, tenés razón vos. Ajá. Sí, pues bueno, así como lo ven amigos, pues aquí don Héctor, ¿verdad? Héctor conocido como El Giyote. Pues la verdad que él está sembrando un pedacito. Yo apenas te... ¿Quién te mandó la semilla? Dale un agradecimiento si alguien te envió la semilla. Pues... ¿O te lo compraron o te lo regalaron? No sé. O sea que la semilla me... Un poco, unas libras compré yo y otras me regalaron. Ah, bueno. Porque no tenía, no me alcanzó lo que tenía. Entonces a los que me regalaron un poquito pues yo les agradezco bastante. Y a los que me ayudaron un poco para comprar un poco también les agradezco mucho. Así como a Doña Bombón que me ha hecho el favor de enviarme para ir a Lix y para comprar la semilla. ¿Te mandó vos? Sí. ¿Hace cuándo? Ella me mandó el 6 parece o el... El 6? El 6 de... El 7 fui yo. De mayo. Sí. Ajá. A mirar por vos. Vaya que... Dona Bombón. Ahí logré comprar mi semilla y el resto que me sirvió de pasaje para ir a Lix. ¿Tenés que ir a Lix todavía, todavía? Así como ahorita. Sí. Ahorita, ahorita. Solo hasta el 2 de... 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 De junio. Voy a ir. Y otra vez a que el doctor me mire. Ajá. Bueno. Entonces, ¿qué quieres decirle a alguien que te mire por ahí? Así pongamos que... Quiera ayudarte, pues. Sí. A que tenga voluntad de... De ayudarme, pues. Puede ayudarme. Así como lo necesito yo. Porque no es que yo esté... Si estuvieras bueno, no... No. Si yo estuviera bueno, otra cosa fuera. Yo no... No pediría. Pero no. Yo no puedo. Sí, pues. Bueno. Entonces aquí... Héctor, la verdad, pues, que... Él quisiera estar bueno para trabajar, va. Porque... Lo necesita trabajar, porque... Por los hijos también que tiene. Y la mujer, va. Como lo pueden ver, ya lo han visto en un video. Pero por la canilla, la verdad, que... No se lo esperaba a él, va. Entonces... Son cosas que pasan, va. Entonces... Pero gracias a Dios, ya él se está recuperando un poco. Ya... Ya poquito te duele, va. Yo creo que en unos par de meses, tal vez... Yo creo que tal vez sí. O sea que solo me duele aquí, donde tengo atornillado la plaqueta. Ay, ay. Ajá, aquí es donde me duele. Ahora aquí no me duele. A veces sí me duele, pero es un poquito. Ajá. Pero ahorita aquí es donde me está doliendo, ve. Quizás por hacerle... Porque... Por hacerle pesor. No pesor no le echo. No le echas. No le echas. Yo no le echo pesor. Ah, pero quiero, no vos miradas sentadas ahí. No lo la siento. No lo la siento. No lo la siento, pero no le echas así pesor de una vez así, no. Sí, porque si no, se te puede infectar ahí y... Es mejor que llevándolo así calmadito, dijo aquel. Bueno, para que si quieren echarle la mano aquí, don Héctor, la verdad que él lo necesita. Porque él... Este es su pedacito que está sembrando para ver cómo le hace, para tener unos elotes, Eh... Un poco de maíz, va. Porque es lo más importante aquí, el maíz. Porque aunque no haya, como dijo, que el que comer, que sea hierbitas por ahí, arranca uno. Y teniendo el maíz en que sea cafecito, que haya, que no haga falta, eh... Pues uno come tranquilo. Pero entonces yo les digo, pues si alguien quiere echarle la mano, pues... Lo necesita muchachos y... Pues tal vez en este momento cuando él ya esté mejorado su pie, pues... Él ya pueda trabajar, pues... Entonces... Ya él se podría ganar la vida solito, va. Pero así en este momento sí se ve que está bastante difícil por... Por lo que le pasó. Entonces pide la ayuda de cualquiera, de alguien que lo vea, que... Que le eche la mano aquí. Para... Sobrevivir también. Entonces si alguien le ayuda, pues... La verdad pues que... Aquí tenemos a él, que como lo pueden ver... Está sembrando... No hay nadie quien... Quien lo ayuda... Nosotros ahorita porque venimos llegando, nosotros le vamos a echar la mano ahorita... Pero pongamos que... Venimos... No... No nos fijamos si estaba fumigando. Había venido ese día que estamos fumigando, pero... Como no sabemos que día fumigaste, tampoco... No... No sabemos... Ya nos venido, va. Pero al igual ahorita vos... Después de que vos... Sembres hay que echarle otra fumigadita. Sí, hay que fumigar otra vez. Porque si no, el monte... Se viene y... Ahorita que está volviendo, se le pega la otra fumigada. No, porque cuando yo fumigué estaba verde, verde. ¿Verde el monte? Sí, verde. Puro portero, va. Ajá. Sí, pues. Estaba de todo aquí, había sudán de este tamaño, mira. Ah, estaba alto entonces. Sí, estaba alto, pero... La vaca de la naya... Le dije que la metiera aquí. Le cutió un poco. Vean, chapeadito, ese es el tronquito que dejó, ve. Ah, va, y te ayudó entonces también esa vaca. Ah, me dio la vaca. Hasta la vaca está colaborando con vos. Me ayudó la vaca. Sí, fue. Parejo. Te lo chapeó con la boca la vaca, jodía. Dos días listo. Se me lo... Vendá a traerlo otra vez vos, para que comas así seco. Sí, ahorita ya lo come. Cuando hay mil, pues lo traes, te deja también. Ahí sí, ahí ya no lo traigo, pues no lo deja sin nada. Te deja sin nada. Bueno, como lo pueden ver muchachos, hasta los animalitos están ayudando. Hasta una vaca tuvo que meter a contratar a aquel para que le... Estaba todo, el ciudadano, tiernito, parejo. Estaba desde allá, ¿no? Sí. Sí. Se lo bajó, el llano ya estaba así de alto ahí. ¿Ya estaba alto también? Sí. Usted lo cutió bastante esa vaca, vos. Ajá. Traía hambre también. Ay, Dios. No venía muy delgada, yo aquí vino a engordar la vaca jodida. Sí. Sí, sí. La pusieron un día allá, otro día aquí. El último día lo pusieron aquí, terminó su tarea. Ajá. Ajá. Y no le pagaste nada vos. No, solo su comida le dije. Ajá. Sí, güey. Sí, güey. Bueno, como lo pueden ver a mí, voy a ver que hasta los animalitos saben que aquel tiene necesidad. Ajá. 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 Le pido ayudar a chapear el poter. Ajá. Ajá. La vaca, vas a cantar la canción de la misma vaca. Ajá, sí. Ajá, sí. Ajá, va a ser la misma vaca. Ajá. Por de todo tanto hablar, muchacha, sale hasta chiste esta cosa, pero la verdad que no. Ajá. Bueno, uno a veces le sale la risa, ¿va? Pero es mejor que uno esté contento, ¿va? Porque la mujer me da, a veces se espanta. ¿Uno me voy a poner bravo con mi caneta? Ajá. Pues sí. Ajá. Ajá. Pero a la vez sí, a él lo necesita un chacamo, lo pueden ver, ¿verdad? Ajá. Alguien le echa la mano, pues él está muy agradecido aquí y siempre esperamos por ahí que alguna ayuda, pues nosotros estaremos aquí presentes para hacérselo llegar hasta acá. Bueno, entonces voy a dejar este video aquí y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!